Hoy es martes, los martes en Córdoba, hoy por hoy el inquilino. Juan Bolaños, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Quién es hoy el inquilino? Hoy el inquilino es Marco Aurelio, el último de los llamados cinco buenos emperadores de Roma, el tercero de los emperadores de origen hispano y el último estoico. Su padre era Marco Annio Vero y procedía de la colonia de Ucubi, ahora el pueblo de Espejo. El padre de Marco Aurelio era de Espejo. Era de Espejo y hacía aceite de oliva. Así que como homenaje a su padre, no hemos ido a Espejo a leer las meditaciones de Marco Aurelio. Vamos a escuchar a José Julio Lozada leer un fragmento de las meditaciones de Marco Aurelio en la fábrica de embutidos Hermanos Méndez en Espejo, mientras que Antonio Cortés trabaja embutiendo morcillas. ¿Los escuchamos? Lo escuchamos. En Córdoba, hoy por hoy, el inquilino. Aunque los años de tu vida fueran tres mil o diez veces tres mil, recuerda que ninguno pierde otra vida que la que vive ahora, ni vive otra que la que pierde. El término más largo y el más breve son, pues, iguales. El presente es de todos. Morir es perder el presente, que es un lazo brevísimo. Nadie pierde el pasado ni el porvenir, pues a nadie pueden quitar lo que no tienen. Recuerda que todas las cosas giran y vuelven a girar por las mismas órbitas y que para el espectador es igual verla un siglo o dos o infinitamente. Marco Aurelio, Reflexiones, 14 El inquilino Tú trabajas, tú con tu normalidad trabajando, si te cruzas da igual. Como si estuvieras trabajando y yo no estuviera aquí.